En general era algo tensa, naturalmente, pero se hacía una convivencia, en las sesiones había muchas interrupciones, en fin, ese tipo de cosas, pero se convivía sin un gran entusiasmo, como existe en condiciones naturales, en condiciones normales, pero yo no me sentí nunca aplastado. Había sí una tendencia a hacer reuniones naturalmente muy segmentadas, cada uno se sentaba por su cuenta, digamos, organizaba reuniones, y eso no era crispante, pero era tensa, sin llegar a ninguna situación muy conflictiva. No recuerdo que haya habido ningún incidente así, como yo presencié en periodos anteriores, que se hayan ido a las manos, por ejemplo, usted sabe que lo primero que volaban era los tinteros, entonces por eso los tinteros se tuvieron que empotrar y después se tiraban las sillas, entonces hubo que comprar unas sillas que eran verdaderos tronos, así, para evitar que volaran. Ninguno de esos elementos fue utilizado en el periodo de mayo del 73 a septiembre, pero había mucha dureza en el debate. Gracias. Gracias. Gracias.